Sufro de un síndrome del cual no me siento orgullosa porque solo ha traído problemas a mi vida y es que veo los animales de una manera muy diferente a la que los puede ver una persona normal. Yo he buscado ayuda para tratar esta enfermedad que tengo. Me he internado en clínicas de reposo porque se me vuelve como una ansiedad, como cuando eres adicto a algo. Así, lo mismo me pasa. Cuando yo tenía 11 años, a mí me regalan un perrito labrador. Yo salgo de mi baño, me siento en mi cama y me estaba cambiando y mi perrito se acerca y me empieza a olfatear. Y él empieza a lamerme y a mí eso me empieza a gustar y lo permito con mi animalito. Yo voy creando como un amor hacia mi mascota, pero no es ese amor que existe entre amo y su mascota, sino era un amor diferente. Esto a mí me trajo muchos problemas. Mi mamá se da cuenta y regala a mi perro. Me dice que qué me pasa, que soy una enferma. Mi mamá me lleva al médico. El médico me envía donde un psiquiatra. Y el psiquiatra me da un diagnóstico de un síndrome de algo con los animales llamados SO. Ellos me dicen a mí que para este tratamiento no hay droga, que eso es algo mental y que tenían que ayudarme. Yo tenía una amiga, mi amiga tenía un lobo siberiano. Ella lo tenía durmiendo en el patio. Y yo me acuerdo que yo siempre iba y pues el lobo ya era familiarizado con nosotros. Pero cuando yo descubrí como esa parte en mí, con mi labrador, yo iba muy seguido a visitar a mi amiga por el lobo. Entonces yo le decía a mi amiga que era porque extrañaba a mi mascota que me dejara irla a visitar. Hasta que un día mi amiga me encuentra en el baño con el perrito de ella. La mamá de mi amiga llaman a mi mamá. Mi mamá me empieza a golpear, me regaña. Ella me dice que qué me pasa, que soy una enferma. Me empieza a tratar de lo peor. Iba a visitar a mi abuela, mi abuela tenía un pincher y yo me acostaba en el mueble de mi abuela a ver películas y yo hacía lo mismo con el pincher. También de la casa de mi abuela fui echada, no me aceptaban de esa manera. Mi abuela regañaba a mi mamá, decía que era que tal vez yo había visto cosas que no debía ver y que se había acelerado mi proceso, que yo era muy niña para ya estar con esas cosas que me buscaran ayuda. En mi colegio habían animales también, animales con los que yo también llegué a interactuar. Me acuerdo tanto que un día me fui a una finca con unos amigos. Ya estaba grande, mi familia ya conocía mi problema, pero pues eso era algo que había quedado entre familia. Mis amigos de la universidad no sabían. Me fui con ellos para una finca, estábamos haciendo una salida de amigos y en esa finca había un perro San Bernardo. Fue la primera vez en la que yo interactué algo muy completo con esta mascota. Unos amigos míos me vieron. Yo me he negado a tener una relación con otra persona, una relación normal, porque siento que mi primer amor fue mi labrador y me lo quitaron. Lo he buscado por muchos lugares, pero me ha sido difícil. Me he internado. Yo, el día que mis amigos me vieron y todos me hablaron y me dijeron que buscar ayuda, me he internado en clínicas de reposo, clínicas donde los tratamientos duran dos meses. Y no tratamientos de droga como para controlar la ansiedad, como para controlar, relajar la mente. Pero cuando ya me dicen que tengo que salir, yo vuelvo y pago otros dos meses. He estado internada hasta seis meses seguido. Salgo, estoy en la calle, vuelvo normalita como a mi vida. Y cuando creo que todo va bien, esto vuelve y aparece. Es como una adicción, es una ansiedad. Inclusive a veces he llegado a salir de mi casa a buscar perros callejeros para hacerlo. Porque yo estuve ya con un hombre y no fue lo mismo. O sea, lo que yo siento con ellos, con los animalitos, lo que ellos me transmiten, es muy diferente a lo que me transmite el hombre. Yo tengo en mi mente grabado que el perro es el mejor amigo del hombre y que es un amor que es para toda la vida, que es el único que no te traiciona. Y entonces me agrada. Eso es lo que tengo acá. Y yo digo, con ellos está bien. Inclusive me han hecho muchos exámenes porque mi familia se preocupa, mi familia dice que puedo llegar a ser portadora de alguna enfermedad, que qué me pasa. Mi familia me ha, unos me han dado la espalda, pero otros me han apoyado. Eso sí, cuando me invitan a las casas de ellos, todo el mundo esconde sus animales. Y yo me siento mal, a mí me duele. Yo, cuando termino de hacer esto, a mí me duele mi cuerpo. Yo termino aruñada. Pero a mí es algo que me llena. Y es algo por lo que yo he querido buscar ayuda por mucho tiempo. Pero no tiene cura. Es algo que existe. Y aunque me digan enferma, depra, porque me dicen muchas cosas, existe. Y me ha sido muy difícil controlarla. Me ha sido muy difícil que la gente entienda y acepte mis gustos. Y que no lo vean como algo raro. Porque yo también veo que cuando yo me abro a los animalitos, a ellos les gusta. O sea, yo veo que para ellos no es raro. Entonces, no sé si eso ya es química. Pero la gente a la química la llama enfermedad. Especialidad. ¡Gracias! ¡Gracias!